Tras el duro golpe por la trágica muerte de Alex Angulo en un accidente de tráfico en Logroño, quien interpretaba un papel protagonista en la película Bendita Calamidad, cuyo rodaje acababa de empezar, Gaisca Urresti, con el respaldo de todo el equipo y de las numerosas personas que apoyan el proyecto, ha confirmado la decisión de seguir adelante con el largometraje. Una decisión que ha sido posible gracias a la incorporación de un excelente actor de teatro, cine y televisión como es Luis Varela, al que Gaisca Urresti agradece especialmente su compromiso en unos momentos tan difíciles. La continuidad del proyecto ha supuesto un gran esfuerzo para todo el equipo técnico y artístico de la película, para poder remontar el ánimo y superar las dificultades técnicas y de agenda que ha supuesto dar viabilidad a un nuevo plan de rodaje que se prolongará hasta el 5 de septiembre. El trabajo se reanudará el lunes 4 de agosto, con cinco semanas por delante, para rodar en parajes del Moncayo, Zaragoza y Tarazona. Bendita Calamidad, que está previsto que llegue a los cines en 2015, sigue adelante como sincero tributo a Alex Angulo, a su calidad humana y a su gran valía profesional. Bendita Calamidad está basada en la divertida novela homónima de Miguel Mena y gira en torno a dos hermanos en graves apuros económicos que, espoleados por un abogado sin escrúpulos, intentan el secuestro exprés de un rico constructor durante la fiesta del cipotegato, pero por un error acaban llevándose al obispo de Tarazona, con el que huirán por el Moncayo. Luis Varela, que interpretará al obispo turiasonense, se incorpora al reparto principal de este largometraje, que cuenta con actores como Carlos Sobera, el zaragozano Jorge Asín, la ostense Carmen Barrantes y el turolense Nacho Rubio, y se completa con el actor Enrique Villén, el humorista Juan Muñoz y todo el elenco de actores de Oregón Televisión. Bueno, ¿me quieres explicar ahora qué ha pasado? ¿Y quién es ese que llevamos? Pues no estoy muy seguro, pero creo que es el obispo. ¿El obispo? ¿Pero para qué queremos secuestrar al obispo de Tarazona? Pregúntale a tu hermano, al cabrón de la carra no le ha dado. ¿Te crees que no me he llevado yo un susto de muerte? ¿Lo que iba a hacer? Me iba a decir que me había equivocado, que a este no lo podía curar. ¿Y ahora qué hacemos? Tú sigue, corre, que ya se me ocurrirá. Madre mía, hijo. 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 CC por Antarctica Films Argentina